hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo tu celular android te puede servir como un monitor adicional a tu mesa de control yo tengo en estos momentos dos monitores en mi pc así que voy a utilizar mi celular como un monitor extra y que lo pueden hacer por dos formas por wifi y por cable usb veámoslo instalación del programa space desk en estos momentos lo que hacemos es ingresar a google colocar space desk le damos un clic al primero que sale que es space desk monitor le damos un clic y aquí tenemos todo el sitio web de space desk y en la parte de abajo aquí podemos visualizar si es windows 10 windows 8.1 en mi caso yo tengo 64 bits windows 10 le doy un clic allí y esperamos que descargue una vez que ya descargó le damos un clic allí y le ponemos ejecutar next aceptamos los términos next next instalar aquí debemos esperar unos segundos recuerda que en el celular debes descargar el app space desk y debe estar en la misma red de wifi o en todo caso conectarlo con el cable usb en este proceso los monitores oscurecen unos segundos y vuelven nuevamente para poder darle finish y listo nos dirigimos en el celular le damos clic en play store colocamos space desk y le damos instalar esperamos unos segundos a que cargue este aplicativo luego en la parte inferior derecha nos aparece la opción de abrir le damos un clic allí rotamos el celular en horizontal le damos clic a los tres puntitos nos vamos a settings rotation y aquí vamos a inhabilitar esta opción de auto rotation si está activado lo inhabilitamos simplemente es luego nuevamente nos dirigimos a los tres puntitos y nos vamos a la parte de settings y resolution nos vamos a la última opción que es shoes custom resolution y le colocamos dos mil nueve veinte por mil ochenta que es el full hd finalmente le damos un clic a conexión y aquí tenemos nuestra tercera pantalla nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.